Los valores en góndola se regían por los valores que acordaba la industria y los comercializadores. Hay una diferencia muy grande entre lo que vende la industria y lo que ganamos nosotros los productores. Por eso digo, para nosotros era muy importante mantener la fijación de los valores porque es lo que garantiza al productor que tenga un precio justo, ¿no es cierto? Eso es lo que se hacía con el precio obligatorio de la Lleramal. Y lo que tiene el valor del paquete no es una cuestión que no la definíamos nosotros. En gobiernos anteriores, por ejemplo, había un tope de góndola, o sea, un tope de precio que regía antes. Y bueno, supuestamente la excusa de la industria siempre fue que ese tope impedía que hayan aumentos. Ahora no tienen ese tope, pero de todas maneras no se sientan a negociar valores con nosotros. Y el productor hoy arranca la zafra gruesa sin ese precio que garantizaría o que sea justo para el productor.